Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás Como te amo, no había amado ni amaré Y poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás Como te amo, no había amado ni amaré Y poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Si me olvidas y no vuelves viéndose